Jesús Teff, el miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, describe qué trabajos se han realizado en conjunto con la Alianza Cívica para lograr la gran coalición nacional. Las dos comisiones que se crearon entre la Alianza y la Unidad, que son la Comisión Técnica y la Comisión de Enlaces, estas dos comisiones han estado trabajando incesantemente desde que anunciamos la convocatoria. ¿Qué hace la Comisión de Enlaces? La Comisión de Enlaces ha estado visitando y reuniéndose con los distintos partidos políticos y distintas organizaciones de sociedad civil, agrupaciones de víctimas, periodistas, etc., para ir viendo de qué manera se construye esta coalición. Entonces, con los partidos políticos, revisando la anuencia que hay de estos para participar y viendo cómo visibilizan la coalición y trabajar en conjunto con la Unidad Nacional y la Alianza Cívica. Y con las organizaciones de sociedad civil también validando el proceso, ¿verdad? Porque es importante tomar en cuenta que la sociedad tiene que validar todos estos procesos porque son de interés nacional, no solo de los políticos. Entonces, eso ha sido un trabajo que se ha hecho recurrentemente a través de estas últimas semanas y ha sido bastante provechoso porque hay avances que se van a presentar el 25. La Comisión Técnica, por su parte, está en la elaboración de la arquitectura, los procedimientos, el plan de acción, el código de ética, el plan de visión de la nación y otros documentos más estatutarios para poder normar, regir esta coalición que se va a conformar. Jesús Teffel mencionó objetivos de la conformación de la gran coalición. La primera fase es la de ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Y es juntarnos para ejercer la mayor cantidad de presión al régimen y poder obtener la libertad de los presos políticos a lo inmediato. Nuestra demanda es bien clara, nosotros demandamos que los presos políticos salgan hoy. Sin embargo, sabemos que estamos en una dictadura que los tiene secuestrados casualmente para tenerlos como rehenes. Entonces, seguir construyendo fuerzas para que juntos logremos de alguna manera presionar al máximo para la liberación de los presos políticos, para hacer presión en las calles, para no solo la libertad de los presos políticos, sino también para que dejen de seguir apresando personas. Nosotros tenemos que de alguna manera, responsablemente, como oposición, como nación, presionar al máximo para que las condiciones que hayan de aquí al 2021, que es un panorama bastante incierto, sean las más favorables para que la población, la población, el ciudadano y la ciudadana tengan confianza en que salir a votar a la urna va a ser algo que merece la pena, que a través de su voto van a lograr un cambio, que eso es algo que históricamente, en las elecciones pasadas, se ha venido perdiendo. La población, elección tras elección, ha ido perdiendo la confianza en el voto, al punto de que en el 2016 vimos que nadie salió a votar. La tercera fase es reconstruir Nicaragua. Tenemos que entender que todo lo anterior que mencioné, la libertad de los presos políticos, las libertades constitucionales, la presión en las calles, las elecciones, nada de eso absolutamente es para algo más que no sea reconstruir Nicaragua para que este país de verdad le brinde esperanza a la ciudadanía y que podamos tener un futuro, una recuperación económica, un futuro en democracia y en libertad y que no se vuelvan a repetir estos ciclos de violencia. Para Noticias 12, Castalia Zapata.